Pues como lo hemos venido sosteniendo, estamos viviendo tiempos de definiciones y ayer en efecto se reunieron para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas. Hablaron incluso de la inversión extranjera. Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico Reforma, hablando de que una funcionaria del gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de México que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadounidenses 10 mil millones de dólares. Pero hay muchos legisladores, y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta la del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares, que no sean traidores a la patria. Entonces, todavía esto está comenzando. Arriba se pusieron de acuerdo, bueno, eso lo resuelven con cenas y con comidas. Y en una de esas hasta en embajadas. Falta ver qué piensa todos los legisladores. También los ministros se definan, de qué lado están. Si por la vía de la Suprema Corte se modifica el sector eléctrico. Pues va a ayudar mucho, nada más que la ley no es inconstitucional, eso no hay duda. Sin embargo, si esa es la decisión de la Suprema Corte, declarar de que es constitucional la ley eléctrica, no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo del litio. Desde luego, sí sería un avance, porque en la ley que está por resolverse en la Suprema Corte, sí hay una definición sobre el despacho de energía. Les voy a adorar la píldora de un rato. La energía eólica se produce cuando hay viento, y no siempre hay viento. Entonces, su apuesta es a la iniciativa de reforma constitucional que está por votarse en San Lázaro. A las dos.